Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer en los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, qué bonito es volar